Confirman a Betsy DeVos como secretaria de Educación. El vicepresidente Mike Pence emitió un voto para romper un empate este martes en el Senado de Estados Unidos y confirmó así a Betsy DeVos como secretaria de Educación. El voto de Pence desempató la votación de 50-50. Es la primera vez que un vicepresidente debe romper el empate para un miembro del gabinete. La empresaria Betsy DeVos aceptó la nominación de Donald Trump en noviembre. DeVos es actualmente presidenta del grupo Winkest, una firma de inversiones con sede en Michigan, y dirige también la American Federation for Children, una ONG dedicada a mejorar las condiciones de educación de millones de niños en Estados Unidos. Betsy DeVos es una brillante y apasionada defensora de la educación, dijo el presidente electo Donald Trump en un comunicado de prensa. Bajo su liderazgo, reformaremos el sistema de educación estadounidense y quebrar la burocracia que está deteniendo a nuestros hijos para que así podamos darle una educación de clase mundial y posibilidades de escoger escuelas a todas las familias. Estoy complacido de nominar a Betsy como secretaria de Educación, añadió. Estoy honrada de aceptar esta responsabilidad de trabajar con el presidente electo en su visión de hacer que la educación estadounidense sea grande de nuevo, respondió DeVos, citada por el comunicado del equipo de Trump. El status quo en la educación no es aceptable. Juntos podemos trabajar para hacer un cambio integral que asegure que cada estudiante en Estados Unidos tenga la oportunidad de realizarse en su potencial, añadió.